... ...que era una vista, un acto de conciliación entre el Partido Socialista, concretamente el secretario general del Partido Socialista, el señor Sánchez y yo misma. Hay que decir que todo esto empieza en este verano, cuando el Partido Popular manda un comunicado de prensa en el que da las gracias a los 10.435 linareses que habían votado al Partido Popular en las pasadas elecciones nacionales y que mostrábamos nuestra satisfacción y nuestro orgullo por haber sido la fuerza más votada rivalidando esta mayoría en Linares. Como ustedes comprenderán, esto era motivo de satisfacción y de orgullo para el partido, por lo que nosotros de forma muy rigurosa, pero a la vez muy tímida, pues nosotros damos las gracias a todos estos votantes. No le sentó bien esto al Partido Socialista e instantáneamente, a partir del pleno siguiente a este comunicado, las descalificaciones, las críticas a este partido y a la persona que lo representa en esta circunstancia ya empezaron a ser constantes. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Cuando el Partido Socialista manda un comunicado ignominioso y calumnioso a los medios de comunicación y hace unas declaraciones en la radio, en las que yo no me pronuncio jamás, pero sí que es verdad que, bueno, tengo que decir la verdad, fue como empezaron a moverse como la pólvora en redes sociales. En estas mismas redes sociales yo anuncio que voy a poner una querella y que me defenderé ante la ley y con toda la verdad, ¿vale? Hasta ahí. Busco un abogado y entendemos que es una buena fuente de entendimiento primero intentar llegar a acuerdos con el adversario, por lo que se procede, en vez de a una querella, a propiciar una vista judicial, un encuentro donde se propone llegar a que la persona que acusa se retracte de las acusaciones que ha hecho y, en definitiva, que todo quede como un acaloramiento por parte de esta persona y que no vaya más allá, con un único propósito. Esta persona que le habla es frontalmente opuesta a la política de cloacas. Esta persona que le habla quiere trabajar a diario por Linares con mi equipo para mejorar Linares. Esta persona que le habla no le gusta judicializar la política y esta persona que le habla huye siempre del insulto, de la descalificación y muchísimo menos la intromisión en la persona, a nivel personal, de los políticos. No lo hemos hecho hasta ahora. Incluso hoy, que como ustedes pueden comprobar, la situación personal en la que me encuentro no es nada agradable, voy a rehuir totalmente de la descalificación, pero me voy a defender. Y me voy a defender de todas las acusaciones que me está haciendo de forma calumniosa el Partido Socialista porque esto es, como decía aquel, calumnia que algo queda. Y pienso, estoy convencida de que el Partido Socialista lo está haciendo como única medida para contrarrestar, descalificar y desprestigiar a esta portavoz y al partido que represento. Como estamos convencidos de que no tienen argumentos políticos reales, recurren a la descalificación personal. Ustedes las conocen, yo no las voy a repetir. Lo están viendo a diario, tanto en los plenos como en las convocatorias de prensa que están ofreciendo los representantes socialistas. Nos han dicho de todo, de todo. Esta portavoz que le habla no lo va a hacer, pero sí que voy a intentar contrarrestar toda y cada una de las informaciones, sobre todo judiciales, que ha hecho el señor Sánchez, vinculadas a mi persona. A mi persona. En la rueda de prensa que dio al principio, hablaba de tema genérico, que él decía que yo cobraba 10.000 euros al mes, que yo era un fraude electoral, que no estaba nunca en Linares, y después de este acto de conciliación en el juzgado, en vez de retractarse, lo que hace es que se reafirma. No fueron todos los medios convocados, solo unos cuantos. Desconozco la vía por la que estos medios se enteran de este proceso, pero en cualquier caso, en aras de la transparencia, en aras de la verdad, es saludable que yo comparezca en el día de hoy para intentar matizar todas estas calumnias que se dan sobre mi persona y para que la ciudad, de verdad, si la ciudad tiene interés en saber lo que cobra una diputada o un concejal, es tan sumamente fácil como acudir a los portales de transparencia que están en todas las administraciones, obligados ya por ley, una ley que ha hecho nuestro gobierno, el gobierno del Partido Popular, y no intentar desvirtuar la realidad con mentiras y calumnias que solo nos llevan a la desconfiguración de la política real, la que construye y beneficia a las personas en detrimento del progreso de esta ciudad. Me centro. El señor Sánchez dice a las salidas del juzgado que se ratifica en que yo cobro 10.000 euros al mes, que soy un fraude electoral y que no estoy nunca en Linares y que, bueno, pues voy a intentar desmentir toda y cada una de sus afirmaciones. Primero, me llama inmoral porque dice que cobro 10.000 euros al mes. Primero, eso es falso. El de Ciudadanos, el de CILUS, el de Izquierda Unida, cobramos 1.800 euros brutos que se queda en 1.600 euros al mes después de las retenciones. Como les digo, no solo yo, yo y todos. Pero sí ha ocurrido en mi persona algo que no ha ocurrido con el resto que yo sepa. Por ejemplo, este pago se produce no por nóminas, sino por asistencias, ¿verdad? Entonces, yo no es porque no haya ido a las comisiones, sino porque no se han convocado las suficientes. En algunas ocasiones no he reunido el número de asistencias preciso para cobrar esta gratificación. Por lo que no la he cobrado y no pasa absolutamente nada. Vayan sumando, por favor. 1.800 brutos, 1.600 netos, ¿verdad? Luego, trabajo en diputación y por desgracia voy a tener que seguir haciéndolo. Salvo que mi partido decida otra cosa. Yo estoy, como lo sabéis perfectamente, al servicio de mi partido, lo que mi partido diga. Y por desgracia voy a tener, o por suerte, voy a tener que seguir trabajando allí, donde lo hago en la Comisión de Cultura, que como todos ustedes conocen, es algo que me motiva mucho y que contribuyo de forma muy específica y creo que entiendo que muy activa y muy operativa. Y entonces, lo único que hago es defender la cultura de esta ciudad o de esta comarca en la diputación. ¿Cuánto cobro de diputación? Pues unos meses he cobrado 89 euros, otros meses he cobrado 192 y la mayoría de los meses, nada. Es verdad que recientemente me han hecho un abono relacionado con los meses de junio, julio y agosto en torno a 400 euros. Vayan sumando, por favor. Y luego tengo mi nómina, en la que estoy en la Administración del Congreso de los Diputados. Esa es la única nómina que tengo, porque todos los demás son asistencia, fruto del trabajo, de forma que si no voy, no cobro y no pasa nada, porque jamás en mi vida he hecho nada por cobrar. Nunca. De hecho, creo que ha sido, soy la única política en la actualidad en Linares y creo que en el pasado también, que renuncié de forma concreta y específica a mi situación personal, laboral y política que estaba en el Parlamento de Andalucía por venir a servir a mi ciudad. Es verdad que en aquella época no nos dejaron desamparados a los diputados y el Parlamento de Andalucía paga una cesantía que se llama, que es como consecuencia de haber cesado en una actividad. Luego ha sido la única época de mi vida en la que no he tenido nómina y lo hice encantada por mi pueblo, por mi ciudad, a la que adoro, a la que quiero y a la que quiero servir con eficacia, con operatividad y con contundencia. Algo que está intentando el Partido Socialista que no se produzca y que estemos cada dos por tres en estos vericuetos, en estos dimes y diretes que lo único que hacen es distraer la atención. ¿Verdad? Bueno, está claro, ¿verdad? Y ahora tengo la nómina del Congreso. Les he traído copia para todos ustedes. Esta es la nómina de un diputado normal en el Congreso, como soy yo, a pesar de que soy portadora junta. Como se la voy a dar, no obstante, se la voy a leer para que tengan conocimiento. Es verdad que puede variar de un mes a otro, puede variar por el número de días. Pero es Asignación Constitucional Diputados 2.376,16 euros. O sea, este es el suerdo de una diputada bruto. Bruto. Luego hay otro apartado que dice Indemnización, ejercicio, función. Esto es desplazamientos, hoteles, manutención, etc. En esta ocasión, en este mes, son 1.540,16 euros. Los gastos como portavoz adjunta ascienden a 368,21 euros. Este es un complemento que yo tengo por ser portavoz adjunta. En total, suman 4.284,53 euros. Brutos. Que netos se quedan en 3.602,83 euros. Esta es la nómina de un diputado. Ya les digo que es inferior a la de un diputado regional. Entonces, como ustedes comprenderán, yo tenía que paralizar la sangría de calumnias que se están produciendo, sobre todo, en las redes sociales de la ciudad y que no se atienen a la verdad. Ahora habrá que decirle al señor Sánchez que me instaba a que demostrara todos estos datos, habrá que instar al señor Sánchez a que demuestre lo contrario, porque estas son mis nóminas. Las tienen todas aquí a su entera disposición, por si algún periodista tiene a bien hacer una documentación mucho más pormenorizada, mucho más profesionalizada. Tengo aquí las nóminas del Congreso, tengo aquí los pagos del Ayuntamiento y tengo aquí también los pagos de la Diputación. O sea, todo. No contenta con esto, también he traído la declaración de Hacienda mía, en la que dice, básicamente, que durante el año pasado, si la encuentro, aquí está, ¿verdad? Como es público, no hay ningún problema en explicarlo. La declaración del IRPF mío del año pasado fueron 45.357,35 euros brutos, ¿eh? Lo que esto arroja 3.39.000, aproximadamente 39.000 al año. De 3.000 euros al mes a 10.000 va la fiolera de si nos estamos dejando la piel en intentar reconducir a esta ciudad. Pleno, tal pleno, ustedes lo están viendo, iniciativas de calado, iniciativas que implican mucho trabajo detrás, recorrerse polígonos industriales, hablar con empresarios, con comerciantes, con pymes, movernos con asiduidad en todo el sector cultural importantísimo en esta ciudad, con nuestras cofradías, con nuestras asociaciones, nueve meses recorriendo todos los barrios de esta ciudad, pormenorizando las necesidades específicas y concretas de esta ciudad. Y nos dicen, me dice el señor Sánchez, que yo soy un fraude, que yo no estoy haciendo mi trabajo. ¿Quién es un fraude? El Linares. Los que llevan más de 25 años o 30 y no han sido capaces de poner a esta ciudad en el punto de partida que nos la dejaron nuestros mayores. Se han perdido miles de puestos de trabajo desde que está gobernando el Partido Socialista. De hecho, solo en los últimos 20 años, solo se generaron en torno a 2.500 puestos de trabajo en la época que gobernó el Partido Popular, que los trajo, entre otras muchas cosas, de la mano de Gestán y de Tafisa. Y esto no son cosas, los números, es una ciencia exacta, no se atiene a filosofía, es una ciencia exacta, estos son los números, y las interpretaciones políticas, que si se aceptan interpretaciones surrealistas o más personales, también pueden ser objetivas porque todos ustedes conocen perfectamente la cantidad de iniciativas que promueve el Grupo Municipal Popular, no solo en los plenos, sino también en las comisiones, porque hay que decir también que sí que es verdad que las tenazas y el rodillo del Partido Socialista quieren impedir que llevemos las mociones a los plenos, ustedes ya lo han comprobado en varias ocasiones, que las llevemos a comisiones, que luego hacen de ellas uso partidista, personal y cicatero, que jamás las extrapolan ni las defienden como nosotros las creamos y las concibimos, lo que me parece en toda regla una mala práctica de nuestros representantes municipales. Luego también se me dice que soy inmoral porque cobro estas cantidades. Yo no voy a nombrar a nadie. Creo que no es justo. He dicho que me iba a defender, que no iba a ofender, pero sí que he tenido a bien sacar las nóminas de muchas personas públicas del Partido Socialista. Diputación. Todos sabemos que en esta diputación es inmoral trabajar en diputación y servir a los ciudadanos de la provincia. Parlamento de Andalucía. ¿Es inmoral trabajar en el Parlamento de Andalucía? ¿Es inmoral que un diputado cobre sus asignaciones establecidas por la ley aprobada en los presupuestos generales, en este caso en los presupuestos de la Junta de Andalucía? ¿Es inmoral que cobre algo que se establece por consenso y democráticamente establecido? ¿Es inmoral? Yo pienso que no. Por eso yo, de forma moral, yo no voy a hacer alusiones a estas personas que se encuentran en la misma situación que yo y que nadie las ha descalificado ni les ha dicho que son inmorales. ¿Verdad? En el Senado, aquí están las nóminas de todos. ¿Hay alguien inmoral en el Senado? Yo pienso que no. No hay nadie inmoral en el Senado porque nuestros senadores cobran por lo que establecen los presupuestos generales del Estado y lo que así se establece y esto no es inmoral. Distinto es la interpretación maliciosa que pueden hacer algunas personas de lo que legalmente las retribuciones que merecemos por nuestra responsabilidad y nuestros cargos públicos y creedme que son muy complejos y requieren muchísimo trabajo detrás, eso no tengo ni que decirlo. Y ahora hablo de la Alcaldía. ¿Es inmoral lo que cobra nuestro alcalde? Yo pienso que no. Yo pienso que no. No es inmoral. Además, se aprueba en un pleno donde todo el mundo lo puede ver y se aprueba por unanimidad o no, pero no pasa nada, es demócrata. Entonces, yo considero que a unas personas por el mismo hecho a uno se les descalifica y se les digan inmorales y a otro que son muy morales y que son muy listos me parecen una injusticia garrafal y es lo que quería poner en evidencia. Y luego, pues nos dicen que somos un fraude electoral. Lo están diciendo desde el primer mes que llegamos a trabajar en el ayuntamiento. No nos han dado ni el beneplácito ni la confianza de al menos una legislatura para decirnos que no somos un fraude. Como sabéis, hicimos un programa electoral basado en el esfuerzo en el trabajo en equipo. Creo que respondía en buena medida era barato, era creíble, respondía en buena medida a las demandas de esta ciudad y que fue precioso y que traía si se hubiera desarrollado en su totalidad la consecución de muchísimos puestos de trabajo. Nos atrevíamos a valorar hasta dos mil, ¿verdad? A pesar de la desvirtuación o la maldad con la que han dicho constantemente pleno tras pleno los distintos representantes del PSOE que habíamos dicho tres mil, bueno, en nuestro programa electoral aparecían dos mil, todo fruto de las propuestas que estamos haciendo sistemáticamente al pleno y a las comisiones de este municipio y que por regla general todas son votadas en contra. Pero sí que voy a decir que si el Partido Popular, esta portavoz que lleva poco más de doce meses es un fraude electoral como calificaríamos las políticas que ha desarrollado el Partido Socialista como mínimo en los últimos diez años. Que ellos sí han gobernado, ¿eh? Ellos sí han gobernado. ¿Dónde está Belantur? ¿Dónde está Belantur? ¿Dónde está el Linares Futuro con miles de puestos de trabajo? ¿Dónde está el gran complejo comercial de servicios de parques de la estación de Madrid? ¿Dónde están las empresas que se iban a implantar al amparo del Linares Futuro? ¿Dónde están las mejoras en el polígono industrial de los jarales? Están todas aquí enumeradas. ¿Dónde está la terminación ya del ramal Linares-Badollano? Ese plan pista que incide directamente en esta ciudad vinculado al ramal del Linares-Badollano y al puerto seco. ¿Cabe más mentiras en la configuración del puerto seco de Linares? Si esta portavoz que lleva 12 o 13 meses es un fraude ¿Cuál es la siguiente palabra que podría definir la desazón y la incongruencia de las afirmaciones que ha hecho el Partido Socialista? El que es un auténtico fraude no un fraude una alta traición a esta ciudad es el Partido Socialista que sistemáticamente y durante los últimos 10 años ha mentido a esta ciudad no ha colocado en las primeras cotas de paro y desesperación solo hay que estar aquí un día y ver la cantidad de gente que viene a pedirnos ayuda ¿Cómo se eternizan las licencias para dar a nuestros pequeños empresarios o a nuestros grandes empresarios que se quieren implantar aquí como la burocracia asfixia a todas las personas que quieran venir a implantarse a esta ciudad solo hay que ir a hablar con ellos el Partido Popular lo hace a diario y aquí viene a quejarse muchos autónomos y muchos empresarios que dicen que algunos llevan hasta una década intentando solucionar los graves problemas que tienen para configurar sus negocios las licencias no se dan todos son inconvenientes todos son trámites el Partido Popular proponía recientemente una moción para ayudar a la implantación de todas estas pequeñas empresas para ayudarle y fue como ustedes conocen fue retirada por este grupo porque veíamos que no se iba a entrar ni a debate bueno con esto solo les quiero decir que si alguien de verdad es un fraude electoral es el Partido Socialista como les decía antes el ramal Linares Badoyano el fiasco del plan Linares Futuro solo hemos sacado unos cuantos ¿verdad? tampoco vamos a hacer esta rueda de prensa eterna ahora después si quieren le contestaremos a todos los que quieran el proyecto de Belantur ¿dónde está? hay que decir que la semana pasada yo me reuní con la Asociación Estatal de Fabricación de Vehículos de España ¿eh? digo porque hombre cuando uno habla tiene uno que hablar con conocimiento de causa entonces cuando yo digo que Belantur es una quimera pues a lo mejor tengo mis razones para decirlo ¿eh? ojalá que me equivoque el centro de ocio de la estación de Madrid bueno en el año 2011 la señora delegada del gobierno en Andalucía decía que solo 10.800 personas trabajan actualmente en Linares de una población de 60.000 personas actualmente ya ha bajado o sea estamos en torno a 8.000 y pico personas las que trabajan en Linares de una población de 60.000 personas lo que quiere decir que se está manteniendo esto a base de muchas prestaciones de jubilaciones prejubilaciones como ya en distintas ruedas de prensa ha puesto de manifiesto el partido popular que dice que el gobierno central hace aparte de la pie que es un impuesto al que tienen derecho los municipios de transferencias del estado a un millón de euros al mes ¿eh? 13.900.000 euros al año y que se pagan en Linares 163,5 millones de euros nada más que en pensiones prejubilaciones y prestaciones lo que esto quiere decir que el gobierno central está apostando de forma decidida y determinante por esta ciudad que ya como he dicho muchas veces no va a la herida sino que está varada ¿eh? pocos proyectos de futuro se están presentando en la actualidad tenemos el programa electoral donde hemos marcado las distintas las distintas actividades o actuaciones que prometió el partido socialista en su programa electoral y que no ha cumplido como ustedes pueden ver esto puede dar para mucho pero simple y llanamente a modo de síntesis voy a concretar que a pesar de que de que esta portavoz le ofreció al partido socialista un acto de conciliación donde se pudiera retractar de las graves acusaciones y las mentiras que hizo sobre mi persona renunció a esta posibilidad salió del juzgado habiéndose ratificado en estas calumnias calumnia que algo queda dice el refrán llamó a algunos medios de comunicación o luego ustedes me lo explicarán no sé porque estaban allí algunos medios de comunicación yo no tengo nada que decir al respecto yo me marché de Linares y en el momento que tuve conocimiento de las declaraciones que había hecho el señor Sánchez he decidido mantener esta querella denunciarle formalmente e ir a juicio para que no sea yo como él dice en su rueda de prensa el que demuestre o la que demuestre lo que vamos a ver las caras en un juicio por mi parte nada más caben dos procesos o yo no denuncio que ya he dicho que no lo voy a hacer que voy a denunciar o que el juez archive la causa por cualquier otra causa en fin nosotros estamos como siempre sometidos a las consideraciones de la judicatura somos respetuosos con las leyes con las normas y lo haremos tal y como nos indique que tenemos derecho con las leyes